En la Ciudad de México, cambiando de tema, hace unos días dieron a conocer un estudio importante, muy importante, sobre la tensión de la piratería, lo que le cuesta la piratería a la economía. La American Chamber con el SIDAC hicieron un estudio donde, no sé si la expresión sea válida o no, nos iríamos de espaldas, pero todos lo sabemos, cuánto cuesta la piratería, lo importante y el golpe duro que le hace este delito, porque al final de cuentas es un delito a la economía. Joaquín Salanueva nos preparó esta información. Un estudio elaborado por la American Chamber of Commerce of México y el Centro de Investigación para el Desarrollo, llamado Piratería, Entendiendo el Mercado Sombra en México, entregó como resultados que en México se gastaron 43 mil millones de pesos en mercancías piratas durante 2014. Además, la venta de piratería causó a la Secretaría de Hacienda una pérdida en sus finanzas por más de 6 mil millones de pesos, al dejar de percibir el impuesto al valor agregado correspondiente. De los 500 encuestados, se obtuvo como resultado que 8 de cada 10 han comprado o descargado un producto pirata. Kiyoshi Zuru, presidente del Comité de Derechos de la Propiedad Intelectual de la Amcham, declaró que la piratería es concebida como ilegal, pero no grave. Incluso la mayoría de las personas considera que decir mentiras o robar un pan o un dulce es peor. Una de las principales causas de que se continúe con el alto consumo de mercancía apócrifa es el no temer a consecuencias legales, además de los altos precios en gran cantidad de artículos. El informe destaca que la música, el calzado, las películas y la ropa son los productos más consumidos, seguidos por cosméticos, productos eléctricos, artículos de limpieza, cigarros y bebidas alcohólicas. También se advierte que el comercio de productos digitales piratas va en aumento. Otros datos que se dieron a conocer son que el 50% de las mercancías es obtenida en mercados o tianguis. El 91% de los encuestados conoce a alguien que compra piratería. El 54% recomendaría a un amigo comprar mercancía pirata. El 70% es consciente de los daños que provoca el consumo de la piratería. El 20% cree que es una forma de fomentar a la delincuencia. El 46% consume productos piratas por el beneficio económico personal. Los dirigentes de American Chamber recomiendan a las autoridades tolerancia cero y elevar las sanciones a quienes adquieren piratería. Joaquín Salanueva, Fórmula Noticias. Gracias Joaquín. Vamos a una pausa. Importante lo que señalas. 9 con 44 minutos.